Un híbrido es el organismo vivo, animal o vegetal procedente del cruce de organismos por la reproducción sexual de especies, subespecies o razas distintas. Muchas veces estos cruces suceden de forma natural y otras por la acción del ser humano. Hoy vamos a conocer a 5 de los felinos híbridos más impresionantes del mundo. 1. El ligre. El ligre es el resultado del cruce entre un león y una tigresa. Su aspecto es de un león de gran tamaño con rayas y al igual que a los leones, a los machos les crece melena. Llega a medir 4 metros de largo y pesar hasta 500 kilogramos, con lo que se le considera el felino más grande del mundo. Normalmente los híbridos nacen estériles. En algunas ocasiones las hembras del ligre pueden ser fértiles y se pueden reproducir con un león o un tigre. Si se reproduce con un tigre y tienen cachorros, estos cachorros se llamarán tiligres. Y si se reproduce con un león y tienen cachorros, estos cachorros se llamarán liligres. 2. El tigón. Este se ha resultado entre el cruce de un tigre y una leona. Tienen el aspecto de leonas con rayas y estos son de un tamaño más pequeño que sus progenitores, ya que heredan los genes inhibidores de crecimiento de las leonas. Pueden pesar sobre los 180 kilos y se han dado casos de hembras fértiles. 3. El gato de la sabana. Es el cruce entre un gato doméstico y un cerval, un animal que se ha hecho muy famoso por su lealtad y su fácil adiestramiento. Que dicen, puede aprender los mismos trucos que los perros y son sociables y con muy buen temperamento. 4. El tiguar. El tiguar es el resultado del cruce entre un tigre y una hembra de jaguar, que da lugar a un animal de aspecto muy parecido al tigre pero con rayas muy poco difusas. En la cara también se presentan las manchas características del jaguar. Y en el quinto puesto tenemos el leopón. Del cruce de un leopardo y una leona nace un leopón, un animal con la cabeza y melena de un león pero con el cuerpo de un leopardo. Si te ha gustado este vídeo no dudes en compartirlo en tus redes sociales favoritas y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla. El tío es un fiera, ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos, lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.